¡Buenos días maestra! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Gracias. ¡Adiós! ¡Muy bien! Déjenme que estoy aceptando a sus compañeros. Permítanme tantito. ¡Sí! ¿Se ponen su libro a la mano? ¿Vamos a trabajar con su libro el día de hoy? Sí, yo lo tengo. Ok, me gusta que se ubiquen en la página 88, por favor, chicos, en lo que siguen llegando a sus compañeros. Sí, está bien. ¡Buenos días! ¿Y qué? ¿Qué página? ¡Aquí, 88! ¡Sí! Gracias. La gratitud es en el capítulo 21. ¿80 qué? 88. Ángel. ¿Vale? 88, chicos. Yes. Yo creo que vamos a iniciar. Ya si llega alguien más, pues ya lo vamos agregando. ¿Vale? Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar del tema que se llama Practico la Gratitud. Les he dicho en varias ocasiones que su libro maneja algunos temas que parecieran repetitivos. Pero bueno, yo lo veo desde este punto, es como una secuencia, ¿no? No es que hable exactamente lo mismo cada capítulo, sino que creo yo que nos van dando un poquito más de información respecto al tema. En este caso, la gratitud se vio dentro de los primeros capítulos, pero hoy nos ofrecen algo más. Bueno, voy a iniciar, como siempre se los comento, con el caso que se encuentra en la página 88. Su libro, recuerden, siempre trae un caso para analizar. Y hoy vamos a hablar de un caso que ocurrió durante un sismo. El personaje principal, pues, es Rosalba. Y, bueno, Rosalba nos menciona que tuvo muchísimo miedo. ¿Ya están conmigo en el caso? Sí. Ok. Tuvo mucho miedo mientras sentía cómo se murió la tierra. Todos corrían para resguardarse. En los segundos que duró, pensó en su familia, en sus amigos, y en los momentos que valían la pena. En las palabras que le habían faltado de decir a las personas, también pensó en las personas que van aprendiendo su vida. Y, bueno, vivir estos momentos le sirvió para sacudirse dentro, para valorar y para jerarquizar lo importante. Bueno, el caso del día de hoy nos presenta una situación, pues, difícil en la vida de Rosalba. Nos habla de un... Nos habla de un sismo donde Rosalba se tomó el momento para hacer una análisis, una reflexión. Pensando en los momentos, pues, que había tenido con la familia, las cosas que le había faltado compartir con estas, las palabras que todavía no han dicho. Y, bueno, de alguna manera creo que... Estas son palabras mías, chicos. Creo que, posterior al sismo, pudo recuperar quizás o decir aquello que no se había dicho. ¿Por qué no se pasó en su libro? Bueno, creo que se puede ver cuán importante es tener una buena comunicación y tener una buena reflexión con las personas que no hay. También se nos habla de... Se escucha. Creo que perdí el internet. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ok, gracias. Creo que este tema nos alienta un poquito, chicos, a valorar las cosas que tenemos, ¿no? En este momento. Y, bueno, tomando un poquito el tema, a agradecer un poco lo que tenemos en este preciso momento. A veces, cuando nos encontramos en una edad como la que ustedes tienen en este momento, pues, nos cuesta un poquito valorar las cosas que están a nuestro alrededor. Nuestros padres, nuestros amigos, qué será, pues, la familia, ¿no? En general, las cosas que... Gracias. 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 como por ejemplo hace un momento comenté que tal vez agradeciste a algún compañero porque te pasó las notas de la clase, quizás le agradeciste a tu mamá por todo el apoyo que te ha brindado, quizás le agradeciste a tu mejor amigo porque te escuchó en algún momento que lo necesitabas algo así, algo que no es material ángel ¿te crees alguna experiencia que nos puedas compartir? sí a un amigo porque me pasó las notas a un amigo porque te pasó las notas de clase, muy bien muy bien, ángel bueno chicos, sé que muy probablemente ustedes tienen su propia experiencia, así que voy a esperar a que la escriban les comentaba hace un momento que puede ser breve y vamos a pasar a la número 2 nos pide que completemos el cuadro para refrescarnos a un poquito más nuestra memoria, a veces olvidamos las cosas buenas e importantes de la vida, este cuadro nos va a ayudar un poquito a recordarla bueno, el primer la primer fila nos está pidiendo que escribamos el nombre de la persona a la que le agradeciste algo voy a tomar el caso de ángel ángel dice que le agradeció a un amigo yo no sé cómo se llama el amigo pero como se llama el amigo es el nombre que vamos a anotar tal vez se llama Juan, vamos a poner ahí Juan tal vez Keila le agradeció a sus padres le va a poner ahí papá María papá Pedro no sé ok chicos ok ok ok, bueno vamos a escribir por favor en este momento en la segunda parte en el segundo apartado perdón nos está pidiendo el medio a través del cual agradeciste ¿cómo agradeciste? ¿fue verbal? ¿fue por un mensaje de texto? ¿a través de una carta? ¿o devolviéndole el favor? esas son las maneras chicos de agradecer ¿cómo agradecieron ustedes? es lo que tienen que anotar si fue verbal verbalmente si fue con una carta con un mensaje o devolviendo el favor voy a tomar a Cristian Cristian ¿sí puedes hablar Cristian? sí perfecto Cristian en base al apartado número 2 ¿tú cómo agradeciste a esa persona especial? ¿cómo lo hiciste? oralmente oralmente perfecto muy bien Keila ¿cómo lo hiciste tú Keila? este lo hice por teléfono por teléfono excelente bueno en el tercer apartado chicos nos está pidiendo ¿qué emociones experimentamos al agradecer? ¿qué sentimos? pues me imagino que por lo general estamos muy alegres muy felices cuando agradecemos algo así que yo necesito que ustedes pongan en ese tercer espacio ¿qué emociones experimentaron? ¿sale? ya nada más nos va a estar faltando el cuarto apartado chicos ya llegó nuestro compañero Jan Rey ¿sale chicos? a ver Marifer ¿qué emociones Marifer experimentaste cuando agradeciste aquel favor o aquella situación? ¿qué emociones experimentaste? ok chicos vamos a iniciar quizás está un poco inestable el internet de Marifer a mí también me está fallando un poquito chicos disculpen ok nuestro cuarto apartado nos habla de lo que aprendimos al ser agradecidos chicos siempre nos deja una enseñanza el poder ser agradecidos en su momento hablábamos de este tema y decíamos que el ser agradecidos nos enseña un poquito a ser humilde ¿sí? el poder reconocer que necesitamos de otra persona pues nos hace un poquito más creer en este en esta parte de la humildad que creo que a todo ser humano nos viene muy bien quisiera que no sé si está aquí está Luis José Miguel ¿sí? José Miguel sí ok a ver José Miguel ¿tú qué aprendiste de ser agradecido? porque tú has estado desde que iniciamos la clase ¿qué aprendiste de esa experiencia que tuviste? ¿qué aprendiste tú? pues según yo le agradecer deja la enseñanza de que puedes brindar felicidad solo diciendo un gracias muy bien muy bien José Miguel muy bien Cristian mande dime ¿qué aprendiste Cristian? en aquel momento que fuiste agradecido quizás ayer la semana pasada no sé hoy tal vez ¿qué aprendiste? que hay que ser una buena persona con las con cualquier otro tipo de persona ok hay que ser una buena persona bien Keila ¿tú qué aprendiste Keila? a siempre decir gracias con todo gracias por todo así es ya y tú acabas de ingresar quiero comentarte que estamos en la página 88 y estamos hablando del tema de la gratitud y bueno estamos resolviendo el ejercicio 1 y 2 de la misma página 88 para que te puedas poner al corriente con nosotros Ángel Ángel platícame tú ¿qué fue lo que aprendiste de de ser agradecido? pues de que siempre va a haber alguien para ayudar de que casi siempre va a haber alguien para ayudarte y que y pues que tú me puedes ayudar para hacerlo sentir bien así es muy bien Ángel acaba de retomar una de las maneras para ser agradecidos acuérdense que mencionábamos que puede ser por mensaje verbal oralmente a través de una carta este o devolviendo el favor ok necesito que estén ahora conmigo en la número en la página número 89 ¿están ahí? sí ok página 89 chicos ¿qué vamos a hacer? vamos a tratar de observar vamos a tratar de analizar también las características de una persona agradecida y como siempre lo digo vamos a subirnos a la báscula y vamos a ver si nosotros tenemos como que este perfil de persona agradecida ok son cinco características de una persona agradecida la número uno dice que una persona agradecida conoce mejor sus emociones ok alguien me hablaba de la felicidad no sé si fue Tristan que él se siente feliz Tristan ok disculpa una persona agradecida repito conoce mejor sus emociones así que obsérvense a sí mismos analíquense a sí mismos chequen si tienen conocimiento de sus emociones número dos mayores niveles de salud y bienestar siguiente que estaba compartiendo con los chicos de tercer grado hace unas dos o tres semanas este tema de ser agradecidos y había una investigación donde se obtuvieron datos que una persona agradecida lo que está diciendo en este momento su libro tiene mayor bienestar y tiene menos riesgo de caer en depresión chicos se los dejo como una nota importante así que necesitamos urgentemente practicar no esta el ser agradecidos ok número tres regulan mejor sus emociones una persona agradecida regula mejor sus emociones número cuatro muestra mayor perseverancia para lograr sus metas y finalmente tiene mayor capacidad empática ok creo que eso nadie me mencionaba respecto a la empatía ok ángel él me decía que él se sentía muy feliz que él se sentía muy feliz de saber que él puede ayudar a una persona y que a su vez nosotros necesitamos ser ayudados por otras personas no entonces chicos repito de nuevo nos ayuda un poquito también a ser humildes quizás aquí no lo maneja su libro pero yo sí quiero decirles que el ser una persona agradecida nos ayuda a ser muy humildes el poder entender que necesite del otro y que también como dice ángel tengo la posibilidad de poderle devolverle el favor y poderle ayudar el hecho de que estemos en una sociedad nos convierte en personas que siempre vamos a necesitar y que también podemos ayudar ¿sale? bueno ¿qué vamos a hacer chicos en este momento? y bueno voy a encargar para que me lo suban a la a la plataforma de Classroom ¿sale? esta actividad se las voy a dejar tenemos una actividad muy interesante en la página 90 hay una tabla y en cada columna nos brinda una información ¿están conmigo? página 90 la tabla de la parte superior ok sí muy bien bueno el ser agradecido es una habilidad y necesitamos practicarla chicos ¿sale? bueno vamos a elaborar este cuadro como una actividad de tarea vamos a decirlo así y vamos a poner tres personas a las que quieres agradecerle algo que no es material yo no quiero que agradezcan el teléfono el dinero nada de eso quiero que agradezcan algo diferente decía Ángel que un amigo le pasó las notas ese es un un ejemplo muy bueno yo pudiera hoy agradecer la vida ¿sale? pudiéramos agradecer que tenemos una casa un perdón un techo donde estar ¿no? o pudiéramos agradecer que tenemos salud pudiéramos agradecer que hoy los puedo tener en esta clase no sé posteriormente vamos a ver lo que queremos agradecerle a esas personas en la columna número tres medio que quieres utilizar para agradecer de nuevo oral una carta un mensaje o devolviendo el favor y finalmente la fecha en la que vas a agradecer puede ser hoy 17 de junio 18 de junio 19 de junio no sé cuando pretendas tú agradecer a esa persona este pues aquello ¿no? que anteriormente escribiste acuérdate la persona lo que vas a agradecer el medio que vas a utilizar y este la fecha en que lo vas a hacer ¿alguien tiene alguna duda de este ejercicio chicos? no ok ok janrey me preocupas tú porque acabas de ingresar ¿lo va a dejar en classroom la actividad? sí también la voy a dejar ahí para que la revisen chicos ¿sale? para los compañeros que no se conectaron posteriormente van a poder ver el video porque se está grabando ¿sale? janrey ¿tú sí me escuchas janrey? sí la escucho ok janrey ¿tú tienes dudas de la de la tabla de la página 90? no ¿no? ok janrey te explico rápidamente trabajamos en esta mañana la página 88 elaboramos el ejercicio 1 y 2 apoyados un poquito con el caso de una chica que se llama Rosalba ok necesitas pensar en una experiencia en la que agradeciste algo que no sea material y en segundo lugar su ejercicio número 2 es elaborar la tabla que se encuentra en la misma página ok ok muy bien janrey entonces es muy sencilla la actividad realmente chicos les repito si tienen alguna duda es momento de hacérmela saber respecto a la página 90 acuérdense necesitan traer a su memoria la persona a la que le van a agradecer lo que quieren agradecer el medio que van a utilizar para agradecer y una fecha específica espero chicos que no solamente rellenen este cuadro porque nos lo solicita la maestra espero que en verdad lo hagan y lo pongan en práctica porque de eso se trata la actividad no solamente de hacerlas sino también de llevarla a la práctica ¿sale chicos? bueno la intención de esta mañana es poderles es poderles este ok es poderles ayudar un poquito a entender cuán importante es ser agradecido y que necesitamos practicar este tema o esta habilidad de de la gratitud ¿ok chicos? ok muy bien maestra rebeca ¿necesita decirle algo a los muchachos? no maestra todo bien todo bien este así como están trabajando pues síganlo haciendo a lo mejor este la maestra no tenía en el horario que ustedes tienen de zoom a lo mejor no tenían ese este esta sesión ¿sí? o acuérdense que ese horario se hizo cuando ustedes tenían sus evaluaciones entonces hay que estar pendiente por favor de classroom para cuando les publiquen algún enlace de zoom y se tengan que conectar pues hay que atenderlo ¿sí? nada más eso maestra gracias gracias a usted maestra por su tiempo esta mañana chicos ¿alguien tiene alguna duda antes de terminar? no ok nada más les informo que la próxima semana van a poder ver los días miércoles como siempre se ha estado haciendo su video como siempre lo han visto ok para que estén pendientes y de nuevo revisar sus actividades y mandarlas en la fecha establecida chicos ok ok muy bien chicos agradezco bastante su presencia espero que tengan un bonito día les recuerdo me mandan sus actividades por la plataforma y cualquier duda me pueden escribir chicos ok bueno que estamos bien pronto igualmente hasta luego adiós les recuerdo les recuerdo les recuerdo Gracias.